Bueno, para todos los de la televisión nos encontramos acá con Paula Peña Ramos, Intendente Regional de Zunafil, con quien vamos a hablar sobre las recientes charlas de orientación a nivel nacional con respecto a la trata de personas y el trabajo forzoso. Recordemos que hace poco fue el Día Mundial contra la Trata de Personas y eso es un labor muy importante. Quisiera preguntarle lo crucial que es esta capacitación, si se puede hacer más adelante y cómo funcionó. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días con todos. Reciban el saludo cordial de nuestra superintendente, la doctora Flor Cruz Rodríguez y agradezco la cobertura para tratar este tema tan importante, que es el tema de la trata de personas y de trabajo infantil y trabajo forzoso. Entonces, básicamente nosotros estamos incluidos en un grupo que es una comisión multisectorial con respecto a la trata de personas y se ve toda una capacitación, una información, una orientación a todo de qué es realmente, qué es la trata de personas. En la inspección del trabajo, la trata de personas es la acción que conlleva el trabajo forzoso. Nosotros, como ente rectora de la fiscalización y orientación de temas laborales, tocamos el tema del trabajo forzoso y también el trabajo infantil. Es así que hacemos capacitaciones y orientaciones informando a toda la población que si es que ven un caso o ven o hay sospechas de trata o de trabajo forzoso, tenemos un aplicativo muy importante que es el SOS, está en nuestra página web www.gov.pe slash sunafil. En el link, campañas y eventos, van a encontrar un botón rojo, SOS. Ahí pueden reportar las denuncias, reportarnos a nosotros estos casos. Puede ser anónimo, pueden incorporar fotos, de repente fotografías. Para nosotros inmediatamente poder asistir y ver, investigar este caso. Claro, en caso del trabajo forzoso, ¿se ha presentado o tiene conocimiento algún en la región de ICA? Bueno, tuvimos un caso justamente bajo este aplicativo y fuimos a inmediatamente intervenirlo. Pero, ¿qué pasó? Faltó mayores datos. ¿Por qué? Porque pusieron en el restaurante, ejemplo, en el restaurante Panchita, ubicado en la Panamericana, kilómetros doscientos aproximadamente. Entonces, pero cuando uno va a hacer la investigación, no encontramos ese restaurante Panchita en esa dirección. ¿Por qué? Porque hay muchos negocios. Entonces, lo que nosotros pedimos es que la denuncia tenga que ser un poco más exacta para nosotros poder llegar. ¿Y cuáles son las sanciones que se presentan en caso de una empresa? Allá se demuestra, se pruebe que efectivamente tiene personas en trabajo forzoso. ¿Cuáles serían las sanciones para las empresas dependiendo de su tipo? Es una infracción muy grave en temas laborales y las multas dependiendo del régimen laboral en que se encuentra la empresa es la siguiente, ¿no? En régimen microempresa, cincuenta OITs que son multas de doscientos cuarenta y siete mil quinientos. Si que es pequeña empresa, cien OITs que viene a ser cuatrocientos noventa y cinco mil soles. Y si no está en ningún régimen especial esa empresa, la multa es de doscientos OITs que equivale a novecientos noventa mil soles. Con respecto a la capacitación, como bien sabemos, es importante dar a conocer esas sanciones, la prevención sobre todo. ¿Usted considera que en ICA hay concientización con respecto a ese tema o falta más? Bueno, nosotros estamos dedicados a ver ese tema de difundir, de orientar, llegar a toda la población, a toda la región, de poder informarlos, ¿no? Es por eso que nosotros hacemos orientaciones virtuales y también hacemos orientaciones presenciales. Invitamos a toda la población, queremos difundir, ¿no? Que es un delito, la trata, ¿no? Es un delito y el trabajo forzoso igual, que es un incumplimiento, que es muy grave y que tienen estas multas máximas, ¿no? Claro. Y por último, ¿cuáles son sus palabras de cierre, Intendente, para las personas en ICA, los ciudadanos, quienes capaces contemplen esto y no sepan cómo actuar? Sí, básicamente, llamar a toda la población a que si encuentran o ven, ¿no?, de alguna situación que viene a ser trata o trabajo forzoso o trabajo infantil, tenemos un aplicativo SOS y nos pueden ayudar con eso para poder llegar y hacer la investigación respectiva. ¿En caso no accedan al aplicativo, cómo se pueden comunicar? Se pueden comunicar con nosotros por la página web virtualmente y también pueden hacerlo presencialmente. Estamos ubicados en la calle Orquídeas 158, San Isidro, y tenemos aquí la mesa de parte, ¿no?, y los abogados que la pueden orientar en cómo hacer la denuncia. Bueno, estas fueron las palabras de Paula Peña Ramos, Intendente Regional de Zonafil, con respecto a la prevención del trabajo forzoso en nuestra región de ICA. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y a toda la población.